Bueno, arrancamos con este partido de juveniles con la selección de Colonia. Hay que dividirlo en dos partes. Un muy buen primer tiempo de San José. Pero, ¿qué es lo que pasó? Nos faltó el gol. Tuvimos tres o cuatro chances bastante claras, donde San José dominó, controló la pelota, llegó, lastimó a Colonia, pero no concretamos. Y eso lo pagó carísimo, porque una de las pocas chances que tuvo Colonia las concretó en un error, en una jugada. Y eso provocó que Colonia se fuera al descanso con esta victoria parcial frente a un San José que debió haber ganado ese primer tiempo y que en el segundo tiempo no pudo en ningún momento soltar el equipo. Colonia se paró muy firme atrás, jugó en bloque y soltó a Agustín Pérez, que para mí fue la gran figura del partido, y nos destrozó con su velocidad y su habilidad y fue bien rodeado. Y eso no nos limitó, porque rodearon a los hombres que podían llevar el fútbol en San José en ese segundo tiempo, los marcaron, no lo dejaron jugar. En el primer tiempo jugó un poco más libre San José y jugó bien, pero en el segundo tiempo no logró, no salieron las ideas, los cambios tampoco provocaron eso que podían haber hecho algún cambio y lamentablemente terminamos derrotado con un score demasiado abultado para lo que fue el trámite del partido. Pero Colonia fue contundente y esa fue la respuesta para decir por qué San José perdió por cuatro goles a uno. Vemos este compacto primer y segundo tiempo de la victoria de Colonia frente a San José 4 a 1. y segundo tiempo de la victoria de Colonia y comenzó el fútbol, movió la selección de Colonia, ahí la tiene la pelota número 15, Villar cortaba bien, Han que tira la pelota larga para que la vaya a buscar, Polero lo marcaba bien, Polero a Capuano, el hombre de Colonia, tiró la pelota larga para la caída, está el primero, Maragato viene la caída y lo marcaron justito, 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 apareció para cerrar, Ignacio Mancilla se salvó, Colonia del primero en la primera. Bueno, qué jugada, ¿no? Qué jugada Bárbara de San... Muy activa en 20 segundos y la primera un pase soberbio de Polero para que el Aca se le fue un poquito larga, no pudo definir, pero estábamos cantando el primero del conjunto de San José, así este es el juego del equipo de Roberto Dioti. Era Han, aquel hombre que no llegaba a la pelota, la tiraron larga ahora, allá va Enzo Villar, se metía a Villar, lo bajó la cava. Va a llegar Dagueros, llega Dagueros, tiró al arco, pegó en el palo, reventó el horizontal, no llegaba Barragán, un gran remate del número 8, Dagueros. Qué bien que le pegó a esa pelota, tenía destino de gol, se estrelló en el palo, no salvamos, por suerte, Colonia respondió. Tiene ya Han que juega con Leandro Navia, la pisa al 17, va para un lado, para el otro, escapa bien, juega con Peralta y allá sale San José, la tiene Brian Peralta, juega con Federico de la Ca y se va el zurdo, se viene el Aca, sigue el Aca con la pelota, le va a pegar, tiró cerca. Ahí la tiene Leandro Navia, es Leandro Navia, escapa al 17, sigue Navia, toca con Polero, allá viene Polero, falta, sí señor, lo tocó el número 17, lo tocó a la pasada Mancilla, ya llega Laca, tiró, se le fue, penas altas, entró a levantar al final, parecía que iba lindo el tiro libre, está muy solo, esperaba que llegue el compañero, la toca para Nieves, ahí va Mauricio Nieves por la punta, otra vez para Navia, otra vez para Nieves, triangula notable, San José metía al centro, le pegó mal el zurdo, pero hizo una buena triangulación, una buena combinación, el ataque Maragato. Agustín Pérez, ahí va el número 9, mete el centro, le quedó a Villar, tiró, bueno, tiene la pelota Agustín Pérez, que juega atrás con Capuano, la tocó para García, mirá que buena pelota le puso para Bertinat, pero sale bien Damián Barragán, ahora va la pelota de arriba de la cava, la busca Laca, está el primero, ahí corta, justo, no, saque de arco, pensé que le había tocado el arquero, llegaba bien San José, le quedó a Laca, pudo haber estado el primero. Le pegó con la de palo, la pelota se le va desviada, tuvo una linda chance, tiene algunas dificultades, la última zona de Colonia, ¿cuándo lo apuran en el 1 contra 1? Pelota para Peralta, el centro, lo tocaron para Polero, y estaba el primero, el cabezazo se va alto, pero qué buena jugada de Banos San José. Otra vez, ahora el que inventó, el que hizo la fantasía, fue Federico Laca, con un taco espectacular, le quedó un poquito alta para que Polero cabeceara, y esa pelota salió elevada. De todas formas, una linda jugada, pudo haber sido el primero. Va a llegar el número 8, lo corta bien Villar, le termina robando la pelota, pero corta bien, se reace Peralta y se va al ataque el número 8, mete la pelota, larga para Polero, allá va Rodrigo Polero, mirá qué buena pelota le salió, la bajó Polero, marca bien. Aparece Capuano para cortar el hombre de San José, el centro, el cabezazo, Navia sacó una especie de tijera, bolea, una cosa extraña, pasó cerca, otro buen intento de San José, que ataca y ataca. Ahí se viene Agustín, pero estiró bien, Damián Barragán, gran atajada, lo agarró a contrapié, un remate cruzado, pero lo atajó muy bien el número 12. Allá va Alejandro Martínez, a cabecear una pelota que cae para Felipe González, marcaba ahora Villar, plancha de Alcántara, dice que no el árbitro y sigue Navia con la pelota, allá va Leandro Navia, sigue el número 17, escapó, muy bien, sigue con la pelota Navia, otro enganche, mirá que bien, se fue el 17, no lo para nadie, ahí está, enganchó para el medio, el centro, la cortan justo, allá va a buscar la Lucas García, después a cortar Alcántara, aparece Leandro Navia que juega con Martínez, mete la pelota larga Martínez, mirá que bocha, metió Martínez para el acá, allá va el acá y se mete Polero por el medio, y se mete Polero por el medio, el centro, bien, el arquero, el trame con los puños, Cristian Han, ese lateral, juega bien con Peralta, se metió el número 8, el centro de la chilena de Polero, ahí, no le dio dirección, no le pudo dar fuerza, va a caer la pelota al área, la mete la Cava, ya va a buscar la Polero, sale el arquero, salió mal, el remate, bien está, que cerquita, que pasó, va a sacar Federico Capuano, juega con Agustín Pérez, marcaba bien Alcántara, ahora la tiene Soldán, Soldán la tiraba para billar, la mete para Agustín Pérez, allá va Pérez, se frenó muy bien el número 9, escapó otra vez, el centro, mano penal, la pelota le pegó a Alcántara en la mano, dijo el árbitro que no pasó nada, bueno, ¿qué pasó? Penal, para mí, penal, mano clara en el área, iba con dirección, me parece que se equivoca el árbitro, y en línea también, que estaba cerquita. Y larga le queda para Christian Hahn, ahí está Hahn, escapó de uno, la metió al medio para Polero, otra vez para Hahn, tiró el número 4, bueno, llegó tocando otra vez San José, otra vez para Bertinat, mirá que buena combinación hacen los hombres de Colonia, la tiene el pelado Bertinat, mete el centro para Pérez, ganó Pérez, pero no pudo darle dirección, saque de arco para San José. Qué bien que se ubicó Pérez, parecía que iba a ir a la pasada, pero amaga y va por adentro, mete el cabezazo, no le pudo dar exactitud al remate, pero de todas formas fue buena la llegada del equipo de Colonia. Polero, uy, lo marcaba Araujo, pensé que lo bajaba, Polero marcaba, muy bien Mauricio Nieves, otra vez recupera la aguja, ahora sí, ahí falta, y va a haber tarjeta amarilla, va a ser la primera del partido, va a ser para Mauricio Nieves. Tira larga para Polero, mirá que bien, puso el cuerpo ahora al 9, y ahora sí arrancó Polero, ahora sí arrancó Polero, la tiene el 9, sigue Polero, le va a pegar o va a seguir, la tiene Polero, Polero, tiró al arco, oh, cerca, ahí apareció, lo pedíamos, ahí lo tiene, ahí lo tiene a Polero. En todo su esplendor, con esa potencia que lo caracteriza, se llevó esa pelota, cuando vio la posibilidad del remate, sacó ese zurdazo cruzado, apenas Sánchez, pudo haber sido el gol de San José. La tiene ahora, Villar, lo marca Alcántara, aparece Alejandro Martínez, para cortar, pero había falta, había falta de Alcántara, el número 23, le marcaba Arlinia, va a haber tiro libre para Colonia. Viene el centro, sale Barragán, sí, sale Barragán, y se queda con la pelota, pero la perdió con Bertinat, mirá que gol nos hace Bertinat, de tijera, gol de Colonia, la recuperó, después de que la perdió Barragán, y después de tijera, en un movimiento espectacular, el gol, gana Colonia, 1 a 0. Que llegara de esta manera, el gol es increíble, termina definiendo notable, pero como la pierde Barragán, increíblemente, yo no sé, protesta que lo, que lo faulean, no me di cuenta si lo tocaban, creí que, había sido falta, pero, no dijo nada, nadie hizo nada, bueno, termina siendo gol de Colonia. Gana Colonia, 1 a 0, cuando el árbitro del partido, finaliza los primeros 45 minutos, como les decía, está ganando Colonia, 1 a 0, con gol de Bertinat, al minuto 46, comienza el segundo tiempo, sale tocando San José, la tiene Navia, Navia abre para Nieves, que aparece por este lado, por la derecha, lo va a marcar Miguel Araujos, el interpone la trayectoria, cubre bien la pelota, y sale tirándola, afuera, sale jugando, juega con Capuano, toca otra vez con Mancilla, y está Mancilla, que toca con Bertinat, engaró para el medio, la metió bien para Pérez, ahí está Pérez, el remate, cerca, muy cerca, llegó tocando Colonia, entró como Perico, por su casa Pérez. Muy buena jugada, combinación por derecha, del equipo coloñense, esa pelota que va, derecho para Pérez, el remate, se fue apenas ancho, pudo haber sido, el segundo de Colonia. Para Acosta, ya va Acosta, escapó bien, el número 5 marca bien, el otro 5, Lucas García, pero la recupera, Mauricio Nieves, había falta de Acosta, la pasada, se va a llevar la amarilla, el recién ingresado, en el conjunto, Maragato, sí señor, amarilla, corta Alejandro Martínez, una pelota que tiene Felipe González, quien ha pasado todo el fútbol Maragato, por el número 20, y por este muchacho también, por Leandro Navi, el chico de Universal, que allá va, recupera la pelota, y la mete al área, la va a buscar Polero, muy larga, cae en las manos del arquero, Beltrame, que va a devolver, Villar marca, bien, Brian Peralta, paradito el número 8, sigue Peralta, va a llegar hasta el fondo, si va Peralta, va a meter el centro, bien el centro, allá va Polero, gana de Oliveira, le quedó para Laca, está el primero, viene el empate, y ay, 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 justito, Beltrame pone las manos, el número 1, termina sacando, gran jugada de San José, le quedó a Laca, la dejaron muerta, casi le cuesta caro a Colonia, que remate de Laca, lo saboreaba el gol, ya estaba la gente levantando las manos en la tribuna, muy buena la atajada de Beltrame, buen golero este de Colonia, peina bien para Polero, y allá va el 9, la tocó para Laca, ahí Laca, mano, 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 sí señor, mano del número 4, Capuano, se va a llevar la amarilla, y va a ser tiro libre para San José, que va a tener que arrimarse en bloque ahora, va a poder, va a venir el centro, viene el centro de Felipe González, la buscaba a Polero, rebotaban de Oliveira, allá va, estaba afuera, estaba afuera, pero estaba afuera es córner, sí señor, estaba afuera, y es córner, es un momento ideal, viene el centro de Felipe González, cabezazo de Polero, le quedó para Laca, está solo, mete el centro, la termina sacando, en el medio no había nadie, una pena, ya se viene, Colonia de contrapelota, larga de Lucas García, para Villar, allá va a Villar, mirá que túnel, le tiró Villar, pero aparece a Costa, muy bien, paradito firme, el número 5, que sale elegantemente, levanta la cabeza, Leandro Navia, mete el centro, allá va Polero, ganaba arriba, pero cortaban, cuando la tiene Mansilla, va Mansilla, aprieta Navia, con falta, sí, frente al conjunto de Colonia, le va a pegar Laca, va a poner la pelota en el área, viene el centro de Laca, y pasaba, se metía en el área, chica, la pelota la terminaba sacando de Oliveira, caía peligrosamente, sacan una pelota, que controla Lucas García, que ya mete la pelota, larga para Sánchez, la baja al número 16, escapó, falta, falta de Peralta, ¿tiene amarilla Peralta? o no tiene, no, no tiene amarilla, ahora sí, va a tener amarilla, después de esta falta, lo tuvo que bajar, el 8, cuando se metía al área, Sánchez. Estamos con línea de 3, y entonces Peralta queda un poco desairado, a espaldas de él, picó bien Sánchez, le ganó, la posición, y bueno, terminó fauleándolo, no tenía otra, se le iba solo, el 16 del equipo de Colonia. ¿Cuál de los dos va? ¿Va Dagueros? ¿Va Torres? ¿Va Dagueros? ¿Tiró Dagueros? Barragán, dio rebote, la pelota que va a ir nomás, saca Martínez, aparece para despejarla, otra vez dio rebote el arquero, pero estaba en posición adelantada, bueno, por suerte estaba en posición adelantada, va a devolver San José, pero otra vez dio rebote el 12. Sí, no dio sensación de seguridad, el remate fue fuerte, fue bueno, pero de todas formas tiene que, o despeja lleno, sigue, la tira al diablo, o la retiene. Sigue Villar, lo marca Martínez, se va a quedar con la pelota, el 24, sí, roba muy bien, y sale Martínez, marcaban a Reyes, ahora se llevaba la pelota, había falta, sí, lo agarraba de la camiseta Reyes, se va a llevar la amarilla, el número 6, a Lucas García, que está en todos lados, el número 5 la metió para Dagueros, Dagueros metió una buena pelota para Pérez, pero sale bien, era a Barragán, la perdía, y le pegaba en la cabeza, a Pérez, ahí la tiene Villar, está muy expuesto, San José Villar jugó para Torres, Torres sigue, Torres se metió en el área, tiró Barragán, el arquero notable en esta, notable el arquero, Barragán salvó la segunda caída del arco, Maragato, tiene Felipe González, ese es Felipe González, juega con Leandro Navia, ahí está, agarre la pelota Navia, ahí la tiene Navia, juega con González, la tocó para Navia, otra vez González, le quedó para Reyes, sigue Reyes, va a llegar al fondo, pedían penal, viene el centro, atrás le queda, la que viene de la carrera, Felipe González, tiró el arco, bueno, pedía penal todo el banco, Maragato, no sé si vio algo comentarista, yo no lo vi a la carrera, la verdad, que no pude ver nada. No, no, para mí no hubo penal, sí, una buena jugada, una buena incursión, ahí creo que dudaron entre Laque y Navia, a ver quién se llevaba definitivamente la pelota, de Burdó, se tiene que animar más Reyes, porque parece que como que está un poco, como que no se suelta lo suficiente, como que se tiene que soltar, chape la pelota y vaya, si se equivocan no pasa nada, vaya, tiene que ir. Adaguero que levanta la cabeza y sale, muy bien el número 7, es un muy buen jugador, el hombre coloñense, pelota, larga la tirán para Villar, y allá se viene la contra, son 3 contra 3, sigue Villar, lo tocaba el hombre Maragato, pero sigue Villar, está solo Pérez, está solo Pérez y viene el segundo, está solo Pérez y viene el segundo, está solo Pérez, gol. Gol de Colonia, estaba muy solo Pérez, líquida, 3 contra 3 quedaron, la tocó ante la salida de Barragán, gana Colonia, 2 a 0, y ahora sí, se vino la noche. Sí, estaba expuesto San José, una pelota que perdió, la manejaron bien, la trabajaron bien, a pesar de que podía haber sido falta también anterior, dejó seguir correctamente el árbitro, creo que le baja el telón al partido, son 10 minutos, demasiado tiempo, y demasiada diferencia como para remontar. Sigue sacando Sánchez, lo va a buscar Pérez, lo lleva Peralta, se llevó la patita, lo levantó en peso al número 9, va a haber tiro libre para Colonia. Si le sacaba Amarilla, no podíamos decir nada, era una falta bastante dura de Peralta. Capuano por aquel lado, allá la va a buscar a costa falta, de daguero desde el piso, se tiene que llevar la Amarilla. Sí, es para tarjeta, le tiró con el pie, ahí sí, se la va a sacar la tarjeta Amarilla, para el jugador, ahí cuando estaba en el piso, tiró, levantó la pierna correctamente, el árbitro decreta la tarjeta Amarilla. Viene la pelota, la mete González, al área, el cabezazo, Polero está, gol, 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 Maragato, Rodrigo, Polero, vino el centro de Felipe González, la cabeció muy bien, el número 9, que pone a San José de vuelta, en el partido, dos minutos, quedan siete, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, llegó Polero de arriba, no había aparecido en todo el partido, pero es lo que tiene él, eso que aparece, en los momentos más importantes, de cabeza, un muy buen centro metido, por parte de González, bueno, vamos a ver si aprovechamos, envión a mí, anímico, a lo que salga, muchacho, igual, vamos arriba. Tiene que caer la pelota al área, viene el centro del Laca, la busca Martínez en el primer palo, el cabezazo, que cae en las manos de Beltrame, Felipe González, tiene la pelota, la mete al área, la buscaba Polero, está muy solo, le queda para Acosta, venía desde atrás, la va a buscar Polero, había falta, sí señor, una pena, había falta del número 9, va a haber tiro libre para Colonia, y amarilla, para el hombre de San Lorenzo, para Rodrigo Polero, la tiene Acosta, está Alexis Acosta, juega bien para González, marca, traba, justito, Pérez, marcaba bien, Brian Peralta, ya la recupera González, ese es Mauricio González, que intentaba escapar de dos, pero lo marcaban justo, y ahora la pelota va para Agustín Pérez, que se va contra la raya, va a llegar, llegó, mirá vos, cómo llegó el número 9, es rapidísimo, va a llegar al fondo, ahora mete el centro, está el segundo, el tercero, viene, Barragán, 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 se rehace el número 12, festéjelo como un gol, porque se entraba, se acababa todo, acá la tiene Felipe González, ya sale San José, la tiran larga, pero corta bien Capuano ahora. Era gol de Colonia, era gol, se entretuvo una enormidad, ahí el jugador de Colonia, y bueno, llegó justito ahí Barragán, que se tiró con todo, notable ahí el arquero, bueno, una buena llegada del equipo de Colonia, que claro, es así, vamos a quedar expuestos, generalmente vamos a quedar expuestos. Villar, que ya la tocó para Pérez, y otra vez va a correr, y va a ganar el fondo Pérez, ahí está Pérez, que bien se fue el número 9, va a llegar al fondo, mete el centro, no podía Barragán, ahora sí está el tercero, Villar, gol, gol, de Colonia, estaba expuesto San José, y si, tan expuesto que aparece el tercero, en la contra, San José estaba jugado, gana Colonia, 3 a 1, Villar. Bueno, pero no llegamos bien, ahí no defendimos bien la pelota, cuando perdemos el balón, no lo defendimos, llegó bien Colonia, 3 contra 3, era, nada pudo hacer, incluso hasta, tuvieron ahí la posibilidad, en el rebote, le quedó para Villar, y este que arremató seco, sin arquero, prácticamente, pone el 3 a 1, bueno, estábamos demasiado puestos, pero tampoco, eh, defendimos bien la pelota, en estos últimos minutos, eh, creo que, nos fuimos arriba, pero tampoco, cuando volvimos, volvimos bien. Número 10, que la tira para Villar, y va a ganar en velocidad el 15, y ganó en velocidad el 15, se viene Villar, está solo por el medio Pérez, y va a venir el cuarto, ay, mirá el gol que erró Pérez, bueno, gracias Pérez, igual ya, es difícil, pero mirá el gol que erró Pérez, era más fácil meterlo, que errarlo, le erró al arco el número 9. Sí, arrancó los aplausos de la tribuna, claro, demasiado expuesto, seguimos demasiado expuesto, nos jugamos todos, pero no, no, no sale nada. La tiene Torres, ese Juan Torres, se lleva la pelota al número 10, no se la saca nadie, la tiene Torres, juega para Sánchez, pelota larga, la va a buscar otra vez Agustín Pérez, y otra vez se mete al área, y ahora sí, mete el cuarto, gol, bueno, gol de Colonia, terminó el partido, todo junto, ganó Colonia, 4 a 1, cayó el último de Agustín Pérez, liquidado, se terminó, ganó Colonia. Una pesadilla fue Pérez, realmente en este segundo tiempo, fue un tormento con espacios, le ganó permanentemente a la defensa, esa no sea acá, termina haciendo el gol, el cuarto del partido, un score demasiado avultado, para lo que fue el trámite, de todas formas, más Colonia, capitalizó como hay que capitalizarla con. Walter Hernández da por terminado el partido, la selección roja de Colonia, se lleva tres puntazos del casto Martínez, la guarda le ganó con luz a San José, 4 a 1. BRÁNARCIA BÁNARCIA BÁNARCIA ¡Gracias!